Hola, hola. Gracias por acompañarme en un nuevo video de Imagina Negocio. En este canal te muestro diferentes formas de ganar dinero, trabajar en casa o iniciar tu pequeño negocio. Pero si quieres aún más ideas, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. También, si así lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus comentarios y sugerencias. Tú eres parte importante de Imagina Negocio y juntos aprendemos todos los días. La temporada baja puede ser un martirio para muchos negocios, pero si tienes los conocimientos adecuados, puede ser una época de grandes oportunidades y expandirte a nuevos horizontes, mejorar tu negocio o ampliarlo. Conociendo algunos puntos que te mostraré a continuación, seguro saldrás avante en tus futuros proyectos. Por eso te muestro algunos consejos que te ayudarán a superar esta etapa y varios negocios que pueden resistir a la temporada baja. Así que acompáñame en el siguiente video. ¡Comenzamos! Primero que nada, debes conocer cuál es tu temporada baja y lo que tus clientes necesitan. Una vez que tengas esto definido, debes tomar las medidas necesarias para diseñar tu estrategia. Por ponerte un ejemplo, una tienda de helados funcionará excelente en primavera, pero en invierno sus ventas caerán. ¡Hagas lo que hagas! Otro ejemplo claro son las papelerías o negocios de venta de útiles escolares. Llegadas las vacaciones, sus ingresos bajan considerablemente. Por supuesto, para lograr tener un negocio rentable en temporada baja, necesitas diversificar tu oferta o tus productos. Si vendes paletas de hielo, debes tener un respaldo para cuando la gente no quiera cosas frías. Piensa cuáles son las opciones que tienes para ofrecer otros productos o servicios que respalden la temporada baja de tu negocio. He visto heladerías que también incluyen en su menú café, malteadas, bocadillos, postres y pequeños aperitivos. En su local, ahora no solo hay refrigeradores de helado. Se implementaron mesas para que la gente pueda disfrutar de todo lo que ofrecen, asegurando así ventas durante todo el año. Así que veamos algunos negocios o servicios con los que puedes complementar tu negocio para aumentar tus ingresos en temporada baja. Número 1. Trabaja desde casa. Es una de las mejores formas de crear un negocio rentable en temporada baja. El trabajo por internet aumenta cada día. Y ahora puedes tomar desde cursos gratis hasta cursos certificados por internet. Puedes trabajar desde casa editando videos, redactando artículos, dando clases, gestionando redes sociales o creando aplicaciones. Número 2. Suscripciones mensuales. La idea es crear un servicio de suscripción anual o algo que impulse a las personas a comprar. Los sistemas de suscripción están siendo usados bastante en estos tiempos. Necesitas un producto interesante, creativo e innovador. Algo que te deje dinero constante mes con mes. Hay varias opciones para conseguir esto, desde suscripciones a revistas digitales, cajas sorpresa, paquetes de productos para mascotas o productos de belleza, ofrecer servicios digitales, entre otros. Número 3. Tutorías. Para muchos negocios, la temporada de vacaciones escolares puede ser un dolor de cabeza, y lo peor en cuanto a temporada baja se refiere. Pero aún así, puedes sacarle provecho y generar ingresos, ofreciendo tutorías, clases particulares o alguna actividad extracurricular. Puedes enfocarte en actividades extraescolares para los niños y jóvenes. Aprovecha tus conocimientos y habilidades. Número 4. Vende productos de temporada. Diversificar tus productos de acuerdo a la temporada es bueno, siempre y cuando lo hagas de manera correcta. Hay ciertos meses del año que suele ser bajo para algunos productos, y muy alto para otros. Por ejemplo, en primavera de artículos refrescantes, y en invierno productos navideños. De hecho, existen tiendas de temporada, dedicadas a ofrecer productos de acuerdo a cada festividad. Enero y febrero está dedicado al Día de los Enamorados, y por ende, venden regalos. Al pasar esta fecha, inician con la venta de productos para el Día del Niño, posteriormente Día de las Madres, y así sucesivamente hasta llegar a Halloween y productos navideños en fin de año. Número 5. Turismo. Cuando hablamos de turismo, la temporada baja y la alta pueden ser lo mismo. De hecho, hay muchos negocios de turismo que solo se abren en temporada baja, para evitar aglomeraciones. Bastantes personas han encontrado en el turismo una fuente de ingresos inagotable. Y no solo me refiero a parque de diversiones. Involucrarte en el turismo tiene varias apuestas, desde guía de turismo de tu ciudad, taxi privado, crear un blog de turismo, crear rutas de aventura, fotógrafo, hasta alquilar una casa en algún poblado o lugar atractivo. Número 6. Moda y confección. La ropa y la confección son un negocio rentable en cualquier temporada. Es otro de los negocios que sigue, aún en épocas difíciles, y que puede ayudarte en temporada baja. Ya sea que confecciones tus prendas o compres de mayoreo y revendas, siempre será una buena idea para ganar dinero. Si te gusta este modelo de negocio, puedes hacer tus propias creaciones y venderlas, desde trajes de baño hasta prendas para verano. También puedes iniciar tu tienda en línea, tienda física o un pequeño bazar en casa, vendiendo con tus amigos, familiares y conocidos. Número 7. Productos saludables. En temporada baja, como las vacaciones, muchas personas ven la oportunidad de tomar un curso o hacer deporte. Así que debes conocer cuáles son estas actividades y aprovechar la demanda. Puedes comenzar vendiendo todo tipo de artículos y ropa deportiva. Mucha gente está optando por tener un gimnasio casero. También puedes impartir clases de yoga a domicilio o virtuales, vender paseos al aire libre o rutas de montaña. Número 8. Alimentos. Los alimentos son muy rentables en cualquier época del año. Ya hice varios videos sobre negocios de todo tipo de alimentos, desde comida rápida, banderillas, snacks, bebidas, entre otros. Puedes checarlos en mi canal. Los negocios de comida te darán dinero en cualquier época del año. Es algo que se vende aún en recesión. Algo de lo más común y de mayores ventas son los carros de comida, los negocios de jugos, todo tipo de comida casera, comida rápida, vender brochetas de carne o de frutas, e incluso iniciar un negocio de máquinas vending. Número 9. Servicios en línea. Puedes crear servicios en línea que siempre tienen una demanda de trabajo constante, desde crear páginas web, compra y venta de dominios, construir tu propio blog, hasta crear estrategias de marketing. De hecho, el marketing digital sugiere crear eventos para aprovechar cualquier día con pocas ventas. Número 10. El reciclaje. Reciclar ya es algo muy común y cada día más personas obtienen dinero de esto, además de que es rentable en cualquier época del año. Es un negocio que no para y que cada día tiene más usos. Las nuevas tendencias ecológicas y más conscientes de lo que pasa en el mundo siempre están trabajando. Reciclar no solo significa que puedes hacerlo con envases de plástico, latas, cartón u otros materiales. Puedes construir otros negocios, como la restauración de muebles antiguos, restaurar bicicletas, iniciar una tienda de segunda mano o vender todo tipo de artículos vintage. Como puedes ver, con las medidas necesarias puedes evitar la caída de ventas en temporada baja. Analiza estos puntos y las oportunidades que te mostré, diversifica tus productos y mantente alerta a los cambios en todo momento. Espero que este video te sea de ayuda. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. Chau!